a sus enemigos. ¿Tiene enemigos Dios? ¿Tiene enemigos Dios? ¿Tenemos enemigos nosotros? Es importante que quien es amado por Dios sepa claramente de que tenemos enemigos. Y en el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento ya se nos está hablando de estas cosas y nos dice Toma como coraza la rectitud y como casco escogió sus juicios equitativos. Su invencible santidad le sirve de escudo. Se ha hecho una espada con su cólera inflexible. ¿Ustedes han pensado de Dios enojado? ¿Cómo les gustaría que el enojo de Dios viniera sobre ustedes? Dios son libres. Por eso es tan grande y tan importante que nosotros siempre cantemos y recemos la coronilla del Señor de la misericordia. Porque es a través de su misericordia que nosotros encontramos el perdón y que nosotros no tenemos que enfrentarnos al Señor y su espada sino que constante vez que decir te necesito Señor. Y junto con el universo lucha contra los insensatos. Los cantos del rayo darán recto en el blanco. Les pregunté que si habían oído de que Dios fuera guerrero y acaban de oír que la Sagrada Escritura nos habla de ello. Dios guerrero no solamente por su creación sino especialmente y específicamente también por nosotros. Nos dice la Sagrada Escritura que toda la creación está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. de que nosotros pedamos pararnos y pelear la buena batalla y dar testimonio del poder de Dios y saber que tenemos un Dios que nunca nos deja solos. Para que ellos sean, la naturaleza, sea liberada por el ejemplo, por la vida, por cómo actuamos, por las decisiones que hacemos para honra y gloria de Dios. Está esperando la naturaleza la manifestación nuestra nos dice Romanos capítulo 1 Regresemos a Efección El Señor se viste de guerrero y nos da su alma, sus armas. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde David se tiene que enfrentar con un gigante ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿No hay ningún goleán aquí que se llame goleán? ¿Mamás han considerado ese nombre? Parece que no. Ok Y Goliath era Perdón, era un hombre de 3 metros de alto Era un viejo amarrito, ¿verdad? Y cuando David era considerado el menos de su familia porque tenía hermanos que todos eran más altos y todos tenían los cachetes rojos Y decía Pues este también estaba medio rubio, hermano Y va para allá a visitar al campo donde estaba su hermano para llevarles un nochecito porque estaban haciendo guerra con el Rey Saúl El Rey Saúl estaba peleando contra estas personas Y cada día salía este Goliath y les decía ¡Eh, chaparro! Les decía ¿Para qué salen ustedes aquí armados como que si son bien valientes y bien fuertes? ¿Para qué andan saliendo ustedes acá? ¿Por qué no se viene uno y se enfrenta a mí? Y a ver quién gana Y que el que pierda Pues ellos se hacen esclavos Todo el país de ustedes Que se hagan esclavos porque estaba seguro que él iba a ganar, ¿verdad? Y todos tenían miedo Porque lo miraban Y lo miraban grandote Y lo miraban Y se hacía más grandote a sus ojos Y en la tercera vez que lo miraban Todavía más Porque se hacían ellos sentir como que eran pequeñitos Y que no podían En todo eso Y viene David y su hermano Lo empieza a regañar ¿A qué estás acá? Nada más lo vienes de piscón Está lleno de maldad Perdido Y David escucha esto Pero no, dice Pero todos estos hombres Están medio acobardados Y él va y se pone a hablar con Saúl Dice, yo voy Yo me enfrento a él Y le dice a Saúl ¿Pero cómo? Tú eres jovencito Tú eres el que me tocas el arma ¿Se acuerdan que nos estaban diciendo hace ratito? David tocaba el arma Y alababa al Señor Y cuando hacía esto Se calmaba Y descalzaba El alma De Saúl Ahora este muchacho Está ahí con Saúl Y quiere ir a hacer batalla Y dice No, no está buena la idea Y le dice David Dos cosas importantes Número uno La batalla Es de nuestro Señor Y la batalla Es de nuestro Señor Porque este pueblo Es de nuestro Dios ¿Ha cambiado algo con nosotros? Ahora somos más un pueblo Porque somos verdaderos hijos de Dios Comprados por la sangre de Jesucristo Que está preparando un hogar para nosotros en el cielo Para que todos vivamos juntos Como familia Parte de la Santísima Trinidad Es importante que nos demos cuenta de esto Que nos demos cuenta de esto Porque si nosotros tratamos de hacer batalla Son los que va a pasar Eso viene Saúl ¿Ok? Y hay una descripción En Primera de Samuel Creo que es el capítulo 17 Van a hallar la historia Y entonces nos dice esto Ahí viene Dice Ay La armadura que trae este vato Está tremenda Pues imagínate el tamaño de ese animal Y viene Saúl Que era el rey ¿Verdad? Y le dice a David Bueno pues Tú sabes que yo he ofrecido Que se pueda casar Con mi hija Una más bonita Hace como un cuento de hadas Te oye ¿Verdad? Y va a poder llegar a ser rey En el que no hay posibilidad de ello ¿Verdad? Y está tratando de atraerlo a alguien Para que Para que se enfrente a este canallo Hombre de gigante Y lo que pasa es esto Te dice ¿Y cómo te vas a armar? ¿Qué vas a ponerte? Y Saúl era un hombre grandote también Y viene y le dice Ven pa' acá Y le están prestando su armadura Saúl A David ¿Y qué creen que pasó? No le quedó No le quedó No le quedó Muy grande Como quiera ¿Ustedes Han pensado En ir a pelear Con la ropa Muy grande? ¿No? Sí Nos queda todo suelto ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Ay ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? Ay Ay Ya me Y no A veces Se fijaron anoche Cuando subían El diácono Y el padre Por aquí Y los monaguillos Y traían los palos A su pueblo A las Gracias Y las Deberían para acá Y estaban fijándose todos Al subir aquí Que no se les atorara ¿Por qué? Se van a caer Es lo que pasó Con David No me queda Entonces dice Thank you But no thank you Y él escogió Unas piedritas Y él escogió Usar las armaduras Que eran apropiadas Que eran apropiadas Para él El segundo punto es Usa las armas Apropiadas Para ti Y en el caso de nosotros Las armaduras Apropiadas Para nosotros En la que Dios Cristo Cuya batalla Estamos peleando También Hemos entrado en ella Pero hecha A nuestras Medidas ¿Y no? Tengo una sobrina Que pesa Como 90 libras ¿Ok? ¿Creen que Le va a quedar A mí la ropa De ella? ¿Y no? Es como Tratando el poder De subirme Arriba De una bicicleta ¿Verdad? Cuando necesito Un tanque La cosa de esto Es importante Fijarnos Dios provee La armadura Y la armadura Es de él La batalla Es de él Pero también Nos dice La Sagrada Escritura De este libro De Génesis Que nosotros Tenemos El mejor sastre Y el primer sastre Del mundo Porque ¿Quién hizo Ropa para Adán y Eva? Para que no tuvieran Vergüenza Cuando descubrieron Que se habían Apartado de Dios Dios Así es que Él nos va a dar La armadura A nuestra Propia Medida ¿Cómo le gusta eso? Estaba hablando Con el diácono José Él tiene 94 años Y perdió En la segunda guerra Mundial Y dice que Cuando a ellos Los mandaron Dice que Primero Los mandaron A un lugar Donde estaba Bien frío Cerca de Alaska ¿Ok? Y los habían Estado entregando Durante el verano Y llegaron Para allá Y llegó El invierno Y ahí Y ahí Iban Todos Con sus Uniformes De verano Y empezó A nevar Y empezó A caer El frío Y todo eso Y ellos Y ellos Ahí estaban Muriéndose De frío ¿Y qué les dijeron? Pongan panteca Adentro De sus Botas Para que no Sientan Tanto El frío Para que estén Protegidos De esta manera Tratando de Proveer Por ellos Algo Que les pudiera Ayudar Porque no habían Ido A batalla Apropiadamente Equipados Sucedieron Otros incidentes Pero quiero Que regresara Al tema De esto Y nos dice Aquí ¿Estamos listos? Las armas De Dios ¿Para qué? Para que puedan Resistir Las maliobras Del diablo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resistir Oye Pues qué tipo de soldado Va a estar nada más resistiendo Dice uno Si vas a ir A la batalla Te vas a enfrentar Con un enemigo Hay alguien Que ha estado en el ejército Aquí No hay nadie Que ha estado en el ejército Aquí Quiero que se den cuenta Que al decirnos aquí Que es para resistir Es que vamos Nosotros A tener que Enfrentarnos Pero no está hablando De activamente Estar peleando Sino De cómo Vestirnos Cómo De estar preparados Para cuando Vengan Los ataques Del enemigo La Sagrada Escritura Y el catecismo Y el catecismo De la iglesia Nos habla De que El diablo Como está Describido aquí Era el ángel Más bello Y él empezó A mirarse Aunque es espíritu Y a considerar En su pensamiento En su intelecto Y dijo ¿Por qué dar gloria A Dios? ¿Por qué dar gloria A Dios? ¿Para qué están Alabándolo? ¿Para qué están Así con él? ¿Y yo qué? ¿Ustedes han hecho Eso, eh? ¿Y yo qué? Mira aquí está Dios Y aquí están Todos acá Y todos Santos, Santos, Santos ¿Y yo qué? Una de las cosas Que nos dice El padre Fortea Un sacerdote Que fue exorcista Por muchos años Pero que ahora Está estudiando En la universidad Otra vez Dice Que cuando Un ángel Hace una decisión Ya no cambian De parecer No cambian Su mente Ustedes cambian De pensar ¿Sí? ¿Y ustedes Se arrepienten Por haber hecho Algo más? Sí Ellos no Su manera De pensar No nos permite Cambiar de parecer ¿Y yo qué? Yo soy importante Pues este yo ¿Qué? Convinció A tres A un tercio De los ángeles Del cielo Que han estado Haciendo ¿A poco Nosotros No merecemos Algo? Son criaturas Creados Por Dios Espíritus No tienen Cuerpo Como nosotros Y por eso También Les molestó Y nos dice La Sagrada Escritura Que Miguel El Arcángel Los echó Para afuera ¿Y dónde creen Que cayeron? En la tierra Porque la Sagrada Escritura También nos dice Que están Y están reinando Aquí En el mundo Y nos ha revelado También la Sagrada Escritura A través de los labios De Jesús Que el diablo Es mentiroso Nos trata de convencer De cosas Para que las miremos Nosotros De la manera de él Y no de la manera De Dios Quiero que ustedes Se den cuenta De esto El enemigo El mal Sabe Las Sagradas Escrituras Pero trata De interpretarlas De una manera Que nos convence De la casa Que vamos a hacer mal Es verdaderamente Buena para nosotros ¿Cuántos de ustedes Han ido de una cantina Donde hay mucha luz Y donde hay Todo blanco y bonito ¿Verdad que no están? Normalmente Las tienen En oscuras ¿Para qué? Para que pueda Bajar mi pelo ¿Verdad? Para que entre El hombre Allá adentro Muy tímido Tímido El hombre Pero llega Para allá Y dice Dame una Y ahora Les pregunto Otra cosa ¿Cuántos de ustedes Han gustado El sabor De licor? Cuando lo primero Lo probaron ¿Les gustó? ¿O fue Desde que Empezaron A tomárselo Empezaron De repente A decir Too sexy For magic Y luego Luego Que se como Que les da Un valor Más fuerte Y empiezan A ponerse A ver A ver Con quién Platico acá Y a veces La mera tomada Que están haciendo Los hacen pensar De que Ay Cosa Hemos pasado Tantas Cosas Juntos ¿Verdad? Sin trabajo Cuando nos dejaron Las esposas Y ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando me dejó A mí En San Juan Pauzina Y tuve que Haberme en el bosque Yo nunca he tenido Que hablar en el bosque Y empiezan A decirte Ay Si yo me agarrara La lotería Te daría Mi casa Y el compadre Yo te daría Todita Y se ponen A decir Cosas Que no se pueden Decir Ellos Normalmente Sino que Necesitan Un tramo Para darse Valor Sí Pero la cosa También tiene Que ver Que el sabor Y el sentimiento Que nos da A tomarlo A muchos Les está gustando Y se van Cayendo Y se van Haciendo Adictos Y yo Conozco Personas Que aún Veinte Treinta Años Después de Haber Dejado Tomar Ahora Tienen Enfermedades Del hígado Se hicieron Adictos Y aunque Dios Nos ha salvado Todavía Cargan En sus cuerpos Las consecuencias De cosas Que hicieron Antes Dios Se arma Para que Nosotros Estemos Dispuestos A resistir A este Enemigo Que no Importa Cuanto Ustedes Lo quieran Negar Porque Hay muchas Personas Que niegan Su existencia Hasta Sardor No importa Cuantas veces Nosotros Digamos Ay El diablo Me hizo Que lo hiciera You know Están dándole Cierto sentido Ahí también Pero se dejaron Seducir No importa Cuantas Estas cosas Nosotros Tenemos A un Dios Que viene A armarnos Para ello Y que Es La armadura Del Señor Vamos a mirar Aquí Nosotros No nos Estamos Enfrentando A fuerzas Humanas Sino A los Poderes Y Autoridades Que dirigen Este mundo Y sus Fuerzas Oscuras Hay un Reinado Del enemigo Y Tiene Cosas Que nosotros No debemos De participar En ellas Cosas Que tienen Que ver Con lo Oculto Cosas Que nos Meten Específicamente Dentro De las Cosas De este Mundo Y Dios Dice Si estás Viviendo Aquí En este Lugar Vas a Estar Rodeado De estas Cosas Y por Eso Vengo A prepararte Esta Armadura Felizos Por eso Pónganse Pónganse En la Armadura De Dios Para que En el día Malo Puedan Resistir Y Mantenerte La Fila ¿Es lo que dice? A ver Mantenerte En la Fila ¿Es lo que dice? Fila Valiéndose De todos Sus Armas Va a haber Batallas Nos dicen Pero Vengan Preparados Para que Se puedan Pararse Así Y puedan Resistir So ¿Va a venir El día? Sí ¿Y qué es lo que Nos corresponde A nosotros? Si se nos da La armadura ¿Qué vamos a hacer Con ella? ¡Se la van a poner! Recuerden No se salgan En pijamas O sin pijamas ¿Verdad? Ok Nos dice La Sagrada Escritura Tomen La verdad Como cinturón Tomen La verdad Como cinturón ¿Cuántos de ustedes Se ponen El cinturón Primero? Esto tenía Más sentido En el tiempo En que fue escrito Pero Lo que es La verdad Es lo que Une Toda nuestra vida Para poder Movernos ¿Ok? ¿Cómo se van a mover? ¿Cómo se va a mover El Padre Para subirse acá Con las cosas Con las ¿Cómo se llama Otra vez? La alma La alma Aquí Sin tropezarse Y va a traer un cinto Que no ¿Para qué le sirve el cinto? Se lo puede subir Así también ¿Verdad? Y no tiene que estar Se lo levantando Es importante Que nos demos cuenta De la verdad Y la verdad Es Jesús Mismo Dice Jesús Yo soy El camino La verdad Y la vida Y si tú vas a estar En la verdad Tú vas a construir Tu vida En Cristo Mismo Porque Él Te va a decir Yo soy La roca firme Donde puedes Construir Tu casa Nosotros nos preocupamos Por nuestros hijos Nosotros nos preocupamos Por toda la familia Y tenemos que empezar Conociendo Qué es la verdad Y quién es la verdad Porque solamente La verdad Nos hará Libre Y esta libertad Es para escoger Los caminos De Dios Y otra vez El camino es Jesús Y para que escojamos El tipo de vida Que nosotros queremos De vivir Y esta vida es Toda nuestra vida Se suma En Cristo Jesús Nuestro Salvador ¿Queremos saber la verdad? Jesús nos dice Ven Y yo te lo enseñaré Esta es la verdad Yo soy Dios Tú eres hijo mío Tengo un lugar Para ti Acércate a mí Con humildad Que depende Completamente De mí No te pongas A pensar Que eres más grandote De lo que eres No te pienses Un colía Hay unos señores Déjenme decirles esto Hay unos señores Que estaban chicos Y empezaron a decir Oye Como que estarías A ser mafios O ser secta O tener Drogas que vender Están construyendo Están construyendo Su vida En arena O en roca Están usando Su imaginación Para cosas buenas La verdad Es esta Dios nos ama Y ha hallado Una manera De salvarnos Que tiene el nombre Jesús Y que Jesús Nos dice Cuando te acerques A mí Yo te haré saber Cuál es la verdad Para que puedas Escoger Cómo quieres vivir ¿Estamos juntos? Ok Luego nos dice Lo siguiente aquí Tomen la justicia Como coraza La coraza Es la que protege ¿Qué? ¿Qué conocí? ¡Ajá! Hace unos años atrás Había un policía Aquí en San José Que lo Embuscaron Ok Lo embuscaron Y lo que pasó con él Es de que Tres hombres fueron Y lo balancearon Varias veces Incluyendo uno Con un shaka Que dejó Un hoyo De este tamaño Aquí A mí me tocó Mirar Cómo estaba La llaga Que le dejaron Lo dejaron Tirado En la calle Y lo primero Que nosotros Supimos Fue cuando Él dice Estaban ocurriendo Muchas cosas Muchas cosas En el trabajo Y de repente En medio De todo el tráfico Se oía alguien Que dice Que no se identifica Ni nada Y dice I've been shot Y todo se cayó Nadie sabía Donde estaba Nadie sabía Quién era Nada más se oyeron I've been shot ¿Creen ustedes Que le salvó La vida La coraza Porque aunque Le subió El pecho Tanto así